Suena, suena, esa guitarrita, Joel Marroquín Rojas La voz, el canto, de Donald Marroquín Rojas Guaynamaro, siéntelo, siéntelo En las faldas de aquel cerro, su milí, bajas bailando en el viento En las faldas de aquel cerro, su milí, bajas bailando en el viento Así vuela tu hermosura, su milí, dentro de mis pensamientos Su milí, así vuela tu hermosura, su milí, dentro de mis pensamientos Su milí, achalau, añalau, super unidad, su milí, caimiricaca, super unidad Y para mi gente más alegre ¿Dónde están? ¿Dónde están? Fuentecita, fuentecita, fuentecita Muziek Da está acá, Jetola, fuentecita, fuentecita Su milí, el contracting deятtene laнит гар理 Aguilar elinação de esos cuentes Y para mi gente más alegre, siéntelo, se nos 돈 Si me�간 la cuentecita, fuentecita, fuentecita Palmas arriba, brazos arriba, palmas arriba Y con cariño para John, Holger, Saúl y los hermanos Rojas por turismo ¡Muévete! 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 ¡Y se roncita! ¡Ven a mano! ¡Ven a mano! Andillito de oro fino, yo te dedo y banca mi guapo ¡Añalado, añalado, solte es unidad! ¡Muévete! 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 Ayalao, ayalao, su peruvidad, su mirin Caimérica está, su peruvidad, su mirin ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Qué hermosa es nuestra música! ¡Música que nace en los Andes del Perú! ¡Ay, mamita, Santa Rosita, su mirin ¡Caromanta, Zamorani, su mirin ¡Ay, mamita, Santa Rosita, su mirin ¡Caromanta, Zamorani, su mirin Fiesta y quita, yo ya haré paz, su mirin ¡Bendición, tachas, que no hay paz, su mirin Fiesta y quita, yo ya haré paz, su mirin ¡Bendición, tachas, que no hay paz, su mirin Ayalao, ayalao, soterupidad, sumilín Ya en mi rica está, soterupidad, sumilín Ayalao, ayalao, soterupidad, sumilín Ya en mi rica está, soterupidad, sumilín ¡Vaina Maro te canta! Mamita Santa Rosa de Lima ¡Y nos vamos bailando! Por el 30 de agosto ¿Qué tales recuerdos? Que nunca se olvidan Sigue, 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 sigue Los solteritos y las solteras ¡Ay, gozar!